Yo que ya lo tuve todo La arena del sol, solo tu y yo No tengo mas que pedir Contigo a mi lado De tu boca estoy enamorado Contigo aprieto Bailando una bachata a la bala Como yo nadie te quiere como yo Mami ponte pa' mi que yo ya estoy puesto pa' ti Pa' ti, pa' ti y yo nadie te quiere como yo Me dice estamos aquí, yo te quiero toda pa' mi, pa' mi Y tu y yo, juntito bajo el sol Que rico tu calor, mi amor Y tu y yo, juntito bajo el sol Que rico tu calor Yo no necesito una mansión Ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo No tengo mas que pedir Contigo a mi lado De tu boca estoy enamorado Contigo aprieto Bailando una bachata a la bala Yo no necesito una mansión Ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena del sol Tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo No tengo mas que pedir Contigo a mi lado Contigo a mi lado De tu boca estoy enamorado Contigo aprieto Bailando una bachata a la bala De tu boca estoy enamorado De tu boca estoy enamorado No cielo De tu boca Gracias.